Y seguimos en Expolis, en este 25 aniversario con talentos jóvenes, visitando a OMM Radio La Primera y tenemos de Texas, de la ciudad del Amarillo, tenemos aquí, que nos visitan a Iván, con un sencillo, Iván, cuéntanos, ¿qué nos traes? Bueno, les traigo el sencillo que es Confiaré, junto con el álbum, tu presencia, esas canciones muy personales que yo escribí hacia Dios, hablando de mi vida personal, que siento que muchas veces con el sencillo confiaré, pasamos por momentos difíciles y se nos es difícil creer en Dios muchas veces, de que vamos a salir adelante, pero Dios siempre dice que Él es fiel a sus promesas y que nunca nos deja y podemos seguir confiando. De que Él nos va a sacar por delante. A ver Luis, cántanos un poquito de Confiaré, a ver cómo tú llevas el mensaje a través de la canción. Empieza así. En la tormenta, cuando estoy solo y sin aliento, y mi fe no ve más de lo que yo veo. En el dolor, tu gracia y amor es mi sustento, la dulzura de tu voz es lo que anhelo. Oh, mi mirada está en ti, tú me guías como un fan, en medio de tormentas confiaré en ti. Tú me miras de lo alto, yo no tengo más temores, confiaré en ti. Bellísimo, bellísimo. La verdad es que Dios está levantando talento nuevo, es como la brisa fresca, ¿verdad? Sí, claro. Que bueno, cuando yo le pregunté, es su primera vez, su primer disco, su primera vez en Esponín dijo que estaba nervioso. Yo no te veo tan nervioso. Bueno, pues hay que esconderlo a veces. Tienes una voz muy bella. Gracias. ¿Qué le dirías tú a estos jóvenes que te están escuchando? A todos los jóvenes que sigan adelante, confíen en Dios, nada pasa por accidente. Cuando lo haces con propósito y Dios siempre va por delante, siempre será humilde, Dios va a ser algo, tiene que ser algo. Estoy sorprendida de tener a jóvenes que están hablando de quebrantamiento, están hablando de situaciones muy profundas. Y eso es hermoso, eso es hermoso ver lo que está haciendo Dios a través de ustedes, porque además traen un mensaje, no solamente para la juventud. A mí me está tocando todo lo que ustedes están haciendo. Es muy, hay muchas personas, especialmente jóvenes hoy en día, donde es interesante cuántas cosas pasan y necesitan solo algo o una palabra de aliento que les diga que todo va a estar bien, que todo va a estar bien. Amén. ¿Dónde podemos encontrar, cuando se esté el sencillo que hoy nos trae, pero va a estar listo esta semana? Esta semana que viene, sí, el sencillo se llama Confiaré. El álbum, tu presencia, ya está en las tiendas digitales. Me pueden buscar en Facebook, en Iván Uncayo, igualmente en iTunes, Iván Uncayo, tu presencia. Y ahí van a encontrar todo el material que yo tengo. Y próximamente también en OVM Radio, la primera, estará impulsando a todos estos jóvenes que nos han visitado durante el julio. Nos encanta el mensaje. Estamos felices de ver cómo Dios está levantando a esta generación. Le damos gracias por acompañarnos. Gracias. Seguimos en contacto. Seguimos en Exponencia.